Habana tus pies No sabría cómo amarte de otra forma Esta es una obra de la Corporación CIMEX donde se han mezclado los valores históricos y los culturales. En la construcción del mercado están participando tres cooperativas Primera de Plaza, Ardecons y Alcons Y la reparación de la fachada es por la empresa Atrio y estamos muy contentos con las terminaciones que se están obteniendo en la fachada. La planta baja va a haber en la zona del agromercado hacia las esquinas de Monte y Arroyo va a estar el mercado de la Corporación CIMEX como tienen otras entidades en otras tiendas. También hacia la calle Arroyo y Cristina va a estar la venta de cárnicos y aledaño a la venta de cárnicos, venta de flores y talleres de posgarantía. Todos los almacenes van a estar ubicados en la planta baja por problemas de cargas estructurales de la edificación y en eso está compuesta la planta alta. Y bueno, en la planta alta, todo para el hogar donde puedes encontrar un tomacorriente, un aparato sanitario, una puerta o equipos de jardinería ubicados en grandes familias una cafetería ubicada también en la planta alta y grandes lobbies con una galería perimetral al patio para comunicarse y llegar a ambas zonas comerciales. También la edificación, al concebirla como un edificio inteligente va a emplear energía fotovoltaica donde se van a ubicar en la cubierta los paneles y aproximadamente entre 50 y 60% de la energía consumida en el centro comercial va a ser aportada por los paneles fotovoltaicos. Para la carga y descarga de mercancías en el centro comercial se va a utilizar el patio interior con un andén perimetral al patio donde los camiones van a llegar y descargar sus mercancías van a entrar hacia los almacenes y de ahí, a través de elevadores de carga se van a llevar hasta la planta alta.